Esta semana en Morelos Trabajando, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos se ha colocado como una alternativa seria para jóvenes que encuentran en ingenierías, licenciaturas y carreras técnicas universitarias diferentes la oportunidad de insertarse en centros de trabajo en el corto plazo. Es lo que hablamos al detalle con el rector de la UTSEM, Oscar Domínguez, en Morelos Trabajando, miércoles 21 horas, jueves 8 horas, viernes 10 horas Canal 49, el canal de Morelos